La mañana de este jueves, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, participó en la ceremonia de juramentación del presidente Nicolás Maduro Moros en Caracas, Venezuela. A su llegada a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, saludó a sus homólogos de Cuba, Bolivia, El Salvador y las otras delegaciones diplomáticas que participaron en el acto. Y recibir a estos altos visitantes y personalidades que se encuentran en nuestro país. A propósito de lo que veníamos comentando y que es la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro Moros, es importante resaltar la singular coyuntura política en la cual ocurre esto, ya que el presidente ganó precisamente la elección del pasado 20 de mayo con 9.389.056 votos frente a su más cercano rival que fue Henry Falcón, abanderado de la oposición, que en esta oportunidad acudió de forma bastante fraccionada a ejercer su derecho al voto. En cuanto al número de votantes de estos 9 millones que sufragaron en las elecciones del 20 de mayo, es importante destacar que el presidente obtuvo 5.823.728, equivalente a 67.8% en una elección anticipada que fue producto de la mesa de diálogo convocada en la República Dominicana y que hoy tiene su punto culminante con la juramentación del jefe de Estado. Ya Daniel Ortega, otro de los íconos de la izquierda latinoamericana. Procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a las garantías de los derechos y libertades de todos los venezolanos, así como la soberanía, independencia de la patria de Venezuela, juro a nombre del pueblo de Venezuela. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Huequepuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!